Bienvenido al curso de desarrollo de aplicaciones para la plataforma iOS. El día de hoy, por ser la primera sesión, hablaremos un poco sobre los conceptos básicos de iOS. Básicamente, qué es iOS, cómo vamos a estar trabajando en el curso y algunos requisitos importantes que se deben tomar en cuenta antes de pasar al desarrollo de aplicaciones para esta plataforma. ¿Qué es lo que veremos el día de hoy? Veremos una visión general de lo que es la plataforma o el sistema operativo iOS. Básicamente, qué es iOS. También hablaremos un poco sobre el concepto de MBC y sobre el lenguaje Objective-C, el lenguaje por defecto para el desarrollo de aplicaciones en iOS. ¿Qué es lo que vamos a aprender en este curso? Vamos a aprender a construir aplicaciones móviles para dispositivos que funcionen bajo el sistema operativo iOS. Estas aplicaciones las trataremos de hacer de manera sencilla, aunque la complejidad sea alta. También vamos a ver cómo publicar las aplicaciones o cómo distribuirlas en la tienda de Apple, la App Store. Vamos a reforzar también el concepto de programación orientada a objetos. Debido a que el corazón de Cocoa Touch es 100% orientado a objetos, tendremos que conocer bien estos términos. Vamos a ver también que las aplicaciones que creemos están basadas 100% en el modelo MBC. Muchos de los conceptos que vamos a aplicar dentro de este curso están relacionados con bases de datos, gráficos, multimedia, multi-hilos, animaciones, redes, etc. ¿Cuáles son los requisitos que se recomiendan tener antes de poder iniciar el curso? Es muy importante que se tenga el concepto adecuado de programación orientada a objetos. Es decir, se debe saber programación orientada a objetos. También se recomienda tener claros términos de programación orientada a objetos, como son clases, instancias, mensajes, métodos, variables, la instanciación de variables, clases y superclases. Si no se tiene bien definidos en este momento los conceptos o los términos mencionados anteriormente, es altamente recomendable que se repase un poco programación orientada a objetos. Hablemos un poco sobre lo que es iOS. iOS es el sistema operativo diseñado por Apple para sus productos tales como iPhone, iPad, iPod, iPod Touch y Apple TV. Otros dispositivos como el iPod Nano y el iWatch utilizan otro sistema más básico y dirigido a una función más específica basado obviamente en iOS porque incorpora algunos de los gestos e íconos y además se puede sincronizar con teléfonos o tabletas que corren bajo el sistema operativo iOS. Fue presentado en el año 2007 junto con el primer teléfono de la compañía dedicado en sus inicios a revolucionar el mundo de los ordenadores de mesa y portátiles. El iOS marcó una pauta sin precedentes al llegar al mercado con un sistema que no necesitaba más teclas físicas que las del volumen, encendido, bloqueo y un solitario botón llamado Home el cual permite al usuario volver al inicio de las pantallas. Casi todo el sistema fue y sigue siendo usado con la pantalla táctil que incorporas en sus dispositivos. El iOS llegó al público presentado por el fundador de Apple, Steve Jobs. iOS posee una interfaz fluida, sencilla, elegante, sin muchas posibilidades de personalizar, pero que ofrece al usuario una de las experiencias más cómodas del mercado. Esto se debe a que iOS está diseñado para sacar al máximo provecho el hardware que coloca en los dispositivos, el cual siempre se ha diferenciado considerablemente de las demás fabricantes. El apartado de multigestos que proporciona Apple con su iOS en los dispositivos fue revolucionario en sus inicios. Sin embargo, Apple ha tenido que lidiar con un mercado muy competitivo en las apuestas de Google con un sistema operativo llamado Android, que gracias a la posibilidad de muchas empresas de portar dicho sistema en sus equipos, tiene la cuota más grande del mercado. Y no podemos dejar de lado a Microsoft con el sistema operativo personal, el Windows Phone, también muy versátil y capaz de adaptarse a los requisitos de un cliente con su multipantalla, acostumbrando a la familiaridad entre los productos que sea. Hablemos un poco de cómo está formado iOS, es decir, la arquitectura del sistema. El sistema operativo iOS fue desarrollado usando el conocimiento del sistema operativo Mac OS X. La arquitectura de iOS está constituida por una serie de capas o niveles de abstracción, las cuales son la capa del núcleo del sistema operativo, también llamado CoreOS, la capa de Core Service, la capa de Media y por último la capa de Cocoa Touch. Los niveles más altos actúan como intermediarios entre el hardware y las aplicaciones que aparecen en la pantalla de los dispositivos. Las capas superiores proporcionan una abstracción orientada a objetos. Esto hace que sea más fácil entender su arquitectura. Adicionalmente, cada capa está compuesta por un conjunto de frameworks. El kernel o la capa CoreOS del sistema operativo iOS es el nivel del sistema que abarca el entorno del núcleo, los controladores y las interfaces de bajo nivel del sistema operativo Unix. El kernel está basado en MASH y es responsable de todos los aspectos del sistema operativo. Se encarga de tareas básicas de bajo nivel como gestión de memoria virtual, gestión de procesos, de hilos, el manejo de la memoria y la comunicación entre procesos. También se encarga de gestionar al sistema de archivos, así como la gestión de acceso a la red de bajo nivel. También permite la gestión de procesos, los cuales interactúan directo con el hardware. Los drivers en esta capa proveen la interfaz entre el hardware del sistema y los frameworks del sistema. Por seguridad, el acceso al kernel y drivers está restringido a un conjunto limitado de frameworks del sistema y las aplicaciones. iOS provee un conjunto de interfaces basadas en el lenguaje C para el acceso a muchas de las características de bajo nivel del sistema operativo a través de las bibliotecas LibSystem y se provee soporte para diferentes elementos, como por ejemplo, hilos y multihilos, redes, sockets, acceso a los sistemas de archivos, manejos de estándares de entrada y salida, Bonjour y servicios DNS, información de entorno local, asignación de memoria, cálculos matemáticos, entre otros. La capa de Core Service, también conocida como la capa de servicios principales. Esta permite al usuario acceder a todos los servicios básicos y contiene los servicios fundamentales del sistema operativo que pueden ser usados por todas las aplicaciones creadas por terceros. Muchas partes del sistema están construidas encima de esta capa. Entre las principales tecnologías disponibles de alto nivel que se encuentran en esta capa tenemos el almacenamiento iCloud. Introducido en la versión de iOS 5.0, permite que las aplicaciones escriban documentos y los datos a una ubicación central en la nube, también conocido como espacio en Internet. Para acceder desde otros dispositivos del usuario. Es decir, al crear un documento de un usuario con iCloud, significa que el usuario puede ver y editarlos desde cualquier dispositivo sin tener que sincronizar o transferir archivos. El almacenamiento en una cuenta iCloud provee una capa de seguridad para el usuario. Hay dos maneras en las que las aplicaciones toman ventaja de este servicio. El almacenamiento de documentos iCloud para almacenar documentos de usuario y datos en una cuenta y el almacenamiento de elementos clave valor iCloud para compartir cantidades limitadas de datos entre instancias de aplicaciones que deben usarla para almacenar datos no críticos como las preferencias. También tenemos el conteo de referencias automáticas, conocido como ARC. Fue introducido en la versión de iOS 5.0 y es una característica del compilador que simplifica la gestión de la vida útil de los objetos en Objective-C. Es decir, en lugar de recordar, retener o liberar objetos, el ARC evalúa las necesidades de su vida y los inserta de forma automática en las llamadas a métodos adecuados en tiempo de compilación. Grand Central Dispatch, también conocido como GDC, introducido en la versión de iOS 4.0, es una tecnología de nivel BSD que se utiliza para administrar la ejecución de tareas en aplicaciones. El GCC combina un modelo de programación asíncrona con un muy buen optimizado núcleo para proveer la conveniencia y hacerlo más eficiente. Grand Central Dispatch ofrece alternativas para tareas de bajo nivel como leer y escribir, medidores de tiempo de ejecución, monitoreo de señales de control de procesos y eventos, entre otras cosas. La biblioteca SQLite. Biblioteca que permite incrustar una base de datos ligera de SQL en aplicaciones sin ejecutar un proceso separado del servicio remoto de la base de datos. Se puede crear archivos de bases de datos locales y gestionar las tablas y registros de los archivos. Esta biblioteca fue diseñada para uso en general y está optimizada para proporcionar un acceso rápido a los registros de bases de datos. El ejemplo más común es la base de datos de contactos del teléfono. El tercer nivel dentro de la arquitectura de iOS lo conforma la capa de media. Conocida también como capa de medios de comunicaciones. Es una interfaz basada en una mezcla de lenguaje C y Objective-C que permite la ejecución de tareas o gestión de ficheros multimedia. Esta capa contiene las tecnologías de gráficos, audio y video orientadas a crear la mejor experiencia de multimedia disponible en un dispositivo móvil. Las tecnologías están diseñadas para hacer que las aplicaciones se vean y suenen de una forma excelente. Las características de la tecnología son la tecnología de gráficos, la cual la alta calidad de los gráficos es una parte importante de las aplicaciones en iOS. Estas aplicaciones comúnmente son creadas usando el Framework UI Kit con vistas estándares. Sin embargo, a veces es necesario usar en aplicaciones gráficos más detalladas. Para ello, se puede utilizar cualquiera de las tecnologías de gestión de contenido gráfico como Core Graphics, Core Animation, OpenGL, Core Text, estándares de imagen de entrada o salida y las bibliotecas assets. La tecnología de audio. Las tecnologías de audio disponibles en iOS están diseñadas para proporcionar una excelente experiencia de audio para los usuarios que incluye la capacidad de reproducir audio de alta calidad, grabar audio en alta calidad y activar las funciones de vibración en determinados dispositivos. El sistema ofrece varias alternativas de reproducción y grabación de contenido de audio. Existen de dos tipos, las tecnologías de audio de alto nivel, las cuales son fáciles de usar, mientras que las de bajo nivel ofrecen flexibilidad. Algunas de las tecnologías que podemos encontrar de audio en iOS son Media Player, el Framework AB, el Appen AL y Core Audio. La tecnología de video. iOS ofrece varias tecnologías para reproducir contenido de video en los dispositivos con hardware de video, además de tecnologías para capturar video e incorporarlos a las aplicaciones. El sistema ofrece varias formas de reproducción y de grabación de contenido de video, las cuales pueden ser elegidas según las necesidades. Las tecnologías de video de alto nivel simplifican el trabajo para apoyar a las características de aplicaciones por terceros. Algunas de estas tecnologías ubicadas en esta capa son la clase UI, Image Picker Controller, Media Player, el Framework AB y Core Media. Por último tenemos la capa Cocoa Touch. La capa Cocoa Touch o capa táctil de Cocoa es la interfaz de los dispositivos para que el usuario pueda interactuar con las aplicaciones. Esta capa es una exclusiva interfaz con un diseño único que está constituida con aplicaciones probadas que comparten muchos patrones que se encuentran en la PC de Mac, pero se reconstruyeron con un enfoque especial en el tacto y las interfaces basadas en optimización. La mayoría de estas aplicaciones están basadas en Objective-C. Esta capa define la infraestructura de las aplicaciones básicas y el soporte para las tecnologías de punta como multitarea, entradas táctiles, notificaciones y muchos servicios del sistema de alto nivel. Esta interfaz provee la infraestructura básica o los frameworks clave para desarrollar las aplicaciones en iOS, ya que contiene los recursos principales para ejecutar aplicaciones iOS. Entre los recursos que se distinguen en esta capa se encuentran multitarea, impresión, protección de datos, servicios de notificaciones push de Apple, notificaciones locales, reconocimiento de gestos, archivos compartidos, servicios peer-to-peer, pantalla externa, entre otras. Los componentes de la plataforma que veremos en este curso son herramientas tales como Xcode que es el IDE para poder desarrollar aplicaciones basadas en Objective-C. Este IDE se encuentra instalado por default dentro de máquinas que corren bajo el sistema operativo OS X. También vamos a encontrar Instruments. Instruments, anteriormente conocido como X-Ray, es un analizador de rendimiento de aplicaciones integrado a partir de Xcode 3.0 y versiones superiores de Xcode. Se considera una herramienta de desarrollo incluido en todas las computadoras Apple a partir de la versión 10.5 de su sistema operativo OS X. Instruments muestra una línea de tiempo que muestra cualquier tipo de evento que se produzca en las aplicaciones tales como la variación en la actividad del CPU, la asignación de memoria, el uso de la red y la actividad de los archivos junto con gráficos y estadísticas. También tenemos el lenguaje. El lenguaje es Objective-C. Este lenguaje de programación es el principal para poder realizar software para dispositivos que corran bajo el sistema operativo iOS y OS X. Es un superconjunto del lenguaje de programación C y proporciona todas las capacidades orientadas a objetos y en tiempo de ejecución dinámico. Objective-C hereda las sintaxis primitivos y el flujo de control de declaraciones de C y añade sintaxis para definir clases y métodos. También añade soporte de nivel de idioma para gestión de gráficos de objetos y objetos literales mientras que proporciona tipado dinámico y vinculante. También tenemos los frameworks. Frameworks como Foundation, CoreData, MapKit, Wicked y CoreMotion nos van a permitir enriquecer las aplicaciones y poderlas crear de una manera más sencilla. Por último tenemos la estrategia de diseño de MVC la cual entraremos a más detalle a continuación. Hablemos un poco sobre el patrón de diseño MVC. Existen muchos patrones de diseño para organizar el código y la forma de programar aplicaciones. En la programación para iOS utilizamos el MVC también conocido como Model View Controller o modelo vista controlador. Principalmente el modelo vista controlador consiste en dividir las aplicaciones en tres capas diferentes. Cada clase que se escriba, cada botón que se agrega a la interfaz o cada sección de código que se tenga va a pertenecer a alguna de estas tres capas. Iniciando con la vista es todo lo que se puede ver dentro de las aplicaciones y las cuales el usuario puede utilizar para interactuar con la aplicación. Dentro de esta se van a encontrar todos los botones, etiquetas y campos de texto entre otros elementos. La mayoría de estos objetos son una subclase del elemento UI View. El modelo incluye objetos que nos permiten almacenar y manipular datos. Esto no tiene nada que ver con la interfaz de usuario y le dice a la aplicación cómo llevar a cabo tal o cual tarea. También se caracteriza por determinar algunas características que van a tener ciertos objetos dentro de nuestra aplicación. El controlador es el cerebro de este patrón de diseño. Esto va a hacer trabajar a las vistas y al modelo de manera sincronizada para que se puedan ver las cosas en la pantalla y para que al presionar un botón se efectúe alguna acción. Es muy importante tener en cuenta algunas reglas. La primera es que el controlador puede comunicarse con el modelo y la vista directamente. La capa del modelo y la capa de la vista nunca pueden comunicarse directamente entre sí. La capa vista no se comunica directamente con el controlador pero sí pueden interactuar de alguna manera a través de acciones las cuales veremos más adelante. El modelo no se puede comunicar directamente con su controlador pero sí puede comunicarse con otras capas de modelo de otros patrones o de otros elementos MVC. Puede existir también comunicación entre distintos controladores. Si se altera alguna de estas reglas se puede decir que ya no existe el patrón de diseño MVC. Iniciemos un poco con el desarrollo en iOS. Primero tenemos dos archivos uno con extensión H y otro con extensión M. Dentro del archivo con extensión H se deben realizar todas las declaraciones de elementos públicos que se vayan a tener para esta clase. Dentro del archivo con extensión M se deben realizar todas las declaraciones privadas del objeto. NSObject es la superclase de esta clase. CART es el nombre de la clase y el tag N me permite definir que ha finalizado la declaración de los elementos. En la parte de la implementación podemos notar que después del nombre de la clase no se especifica el nombre de la superclase. La superclase debe ser importada en la cabecera del archivo en este caso NSObject. También se puede importar el framework completo el cual incluye para este caso la superclase el cual es Foundation. En la versión de iOS 7 o superior otra forma de importar un framework es con el carácter reservado arroba y la palabra import pero en versiones inferiores no es soportado por lo que se recomienda siempre utilizar simplemente el tag numeral import. En el archivo de implementación también se debe importar el archivo de cabecera para poder hacer uso de lo que se declaró en este archivo así como de los frameworks importados. Dentro del archivo de implementación también se pueden realizar declaraciones privadas esto se debe hacer entre los elementos interface y yen. En iOS no se accede directamente a las variables y es muy importante recalcar esto. En su lugar se usa la palabra reservada arroba property para poder definir los métodos getter y setter de la propiedad. Es importante entender que todos los objetos viven en un montón por lo que realmente nunca vamos a tener una propiedad de un tipo en específico por ejemplo en este caso de tipo NSString debido a que la propiedad definida se encuentra en el archivo de cabecera se trata de una propiedad pública por lo tanto tanto sus métodos get como sus métodos set también serán públicos. En iOS tenemos dos palabras importantes strong y weak incluir la palabra strong al declarar una propiedad implica que nuestra variable será la dueña del objeto apuntado y por tanto no se liberará al mismo mientras el puntero siga activo. Utilizar weak implica que nuestra variable sea dueña del objeto apuntado. De esta manera si por cualquier motivo el objeto apuntado fuera liberado nuestro puntero pasaría a ser automáticamente nil. Nil en iOS es cero. Esto evita que se produzcan errores por apuntar direcciones de memoria inexistente. También tenemos dos palabras reservadas atomic y nonatomic. Cuando indicamos en nuestra propiedad atomic o nonatomic lo que estamos realmente haciendo es indicarle al compilador que cuando haga el synthesize de dichas propiedades lo haga de una o de otra manera. Para entender la diferencia entre atomic y nonatomic lo mejor es plantear un ejemplo. Imaginemos que estamos en nuestra aplicación y tenemos una propiedad que es un objeto de tipo persona. En un instante dado hacemos una llamada al método get de dicha propiedad para obtener los valores de dicho objeto. Un instante después otro hilo de nuestra aplicación hace una llamada al método set de dicha propiedad. Pues bien en esta situación en la que ya hemos leído parte de dicho objeto y simultáneamente se ha modificado es posible que el resultado final que obtengamos tenga datos erróneos o incluso sea inconsistente. Si en la definición de la propiedad hubiéramos indicado atomic o no hubiéramos indicado nada debido a que atomic es la opción por defecto en iOS tendríamos garantizado que el método get obtendría la totalidad de datos originales antes de que otro hilo hiciera los cambios en dicho objeto esto se consigue deteniendo el proceso del set en CPU hasta que finalice el get ejecutado previamente la gran ventaja de nonatomic es que cuando produce dichas pausas en CPU y por tantos su rendimiento es considerablemente superior así mismo si nosotros como desarrolladores conocemos la arquitectura de la aplicación no hacemos y no hacemos uso de varios hilos podemos indicar nonatomic en nuestras propiedades sin ningún riesgo esta es la implementación que hace el compilador cuando nosotros utilizamos la palabra reservada arroba property la cual genera código de manera automática el único motivo por el cual nosotros tendríamos que sobreescribir los métodos get y set de una propiedad es si necesitamos hacer algo además de simplemente establecer o obtener un valor de esta la palabra synthesize en la línea de código es la que realmente crea las variables de instancia que respaldan que se establezca el método get y set debemos observar que cada vez que nosotros ponemos el nombre de la variable es el mismo que el de la propiedad solo que con un guión bajo por delante debido a que el compilador realiza esta tarea nosotros no necesitamos por lo regular escribir ni una línea de código observemos que no se está definiendo ni strong ni weak en esta propiedad esto es debido porque los primitivos como en este caso bull no se almacenan en un montón como los demás objetos por lo que no es necesario especificar esta propiedad las propiedades primitivas como pueden ser in fluid o cualquier otra estructura en c no requieren la palabra strong o weak al definirlas también es posible modificar el nombre de los métodos get generados de manera automática esto se realiza al crear la propiedad en el archivo de cabecera recordemos que todo esto lo hace el compilador de manera automática por nosotros por lo tanto no debemos generar ninguna línea de código también podemos definir de manera pública métodos que vamos a utilizar en nuestra clase en este ejemplo se va a crear un método llamado match match tendrá la tarea de regresar una puntuación la cual está inicializada en cero se va a agregar una condición preguntando si el contenido de un objeto carta en este caso cart es decir un nf string es igual al contenido definido en la clase si es así la variable score se le asignará el valor de 1 observemos cómo se hace uso del método get de la propiedad contents dentro de este condicional recordemos que contents es una propiedad ns string por lo tanto podemos utilizar el método is equal to string de este tipo de objeto para realizar la comparación entre dos cadenas al utilizar la anotación de corchetes se permite enviar mensajes a un objeto esto sería todo referente al capítulo 1 la siguiente sesión seguiremos creando este pequeño juego de cartas también realizaremos una pequeña demostración de cómo crear un proyecto en Xcode en Xcode en Xcode Gracias por ver el video.